¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Izaskun y trabajo en el Archivo General de la Nación en el área de biblioteca. Como siempre estamos rodeados de muchos, muchos libros, nos encanta leer y contar cuentos. ¿Te gustan los cuentos? ¿Quieres que te cuente uno? Bien, porque hoy os traigo una super historia de nuestros antepasados. ¿Sabéis quiénes eran, verdad? ¿No? Yo te lo digo. Nuestros antepasados eran los taínos, que fueron los primeros pobladores de las islas del Caribe. Bien, los taínos eran personas muy, muy sabias y dieron las más grandes respuestas de toda su historia a través de la historia oral y de nuestros cuentos. Y por eso nos han llegado así hasta nuestros días. ¿Por qué yo sé todo esto? Pues porque Fray Ramón Pané, que fue un monje español que vivió con los indios taínos muchos años, vivió con ellos y les enseñó muchas cosas. Y para que no se le olvide nada de esto, pues lo apuntó todo en un hermoso libro. ¿Sabéis quiénes fueron los primeros pobladores de las islas del Caribe? ¿No? Bueno, pues esta es la historia. En un tiempo muy, muy lejano, casi que no podemos recordar, estaban Yokajú, el señor de la yuca, y su madre Atabey, la diosa madre. Pasando la noche tranquilos, tanta, tanta tranquilidad era aburrida, por lo que decidieron asomarse a una ventana, a un cielo infinito, que no tenía principio ni final. A través de esa ventana miraron hacia arriba. No vieron nada. Miraron hacia la izquierda, no vieron nada. Miraron hacia la derecha, tampoco vieron nada, pero de repente miraron hacia abajo. ¿Y qué vieron ahí? Vieron unas hermosas islas que flotaban en el mar. A Yokajú y a Atabey les dio muchísima curiosidad y decidieron bajar a verlas. Y una vez allí, las encontraron, ¿sabéis cómo las encontraron? Completamente desiertas. Allí no había una sola alma, solo había dos cuevas. Sí, sí, dos cuevas. Una llamada Cacibajagua, que era así como la cueva negra, y la otra Amayauna. Atabey, la diosa madre, observó que esto no podía estar así. Pensó que estaban demasiadas desiertas y demasiado vacías las islas, por lo que necesitaban un poquito más de vida. Así que se adentró en una de las cuevas, la de Cacibajagua, y allí sembró unas semillas. Le echó un poco de tierra, le echó un poco de agua y mucho, mucho amor. A los pocos días, Atabey, la diosa madre, bajó nuevamente y observó que allí habían salido. ¿Sabéis quién habían salido de allí? No, las personas que poblarían las islas. Y muy contenta, se fue a celebrarlo. Sabía que había hecho un muy buen trabajo. Aunque ya la isla no estaba desierta, pues había seres humanos, seguía estando incompleta. ¿Qué le podía faltar? Atabey y Yokajú pensaban y pensaban y pensaban y no sabían qué es lo que faltaba. Hasta que un día se observaron que las personas que vivían ahí tenían hambre y frío. Así que Yokajú, el señor de la yuca, al verlos, decidió ayudarlos. Se fue a la otra cueva. ¿Os acordáis cómo se llamaba? Amayauna. Y sembró otras semillitas. De allí salieron, ¿sabéis qué salieron? Las plantas y los animales. ¡Guau! Ya estaba la tierra casi al completo. Las plantas, los animales y las personas. Yokajú pensó que sembrar plantas y animales no era suficiente. Pues los pobladores de las islas tenían que saber cómo utilizar las plantas y cómo relacionarse con los animales. Así que pensó cómo podría seguir ayudando y se acordó del gran anciano. Así que Yokajú subió al próximo cielo a buscar al gran anciano. Y le suplicó, por favor, que le enseñara a las personas a trabajar con las plantas y a relacionarse con los animales. El gran anciano, que era muy, muy mayor y estaba un poquito viejito para todas estas cosas, pues no quería al principio como acceder, ayudar a Yokajú. Pero después de pensarlo un gran, un gran periodo de tiempo, le dijo que sí, accedió. Le dijo sí, vamos a hacerlo. Así que bajó a las islas. Un día el gran anciano les enseñó cuáles eran las hojas que se comían y cuáles eran las plantas mágicas que curaban. Otros días les enseñó a hacer pan de casabe. Y así el gran anciano fue enseñando a los habitantes de la tierra a cómo utilizar las plantas y a cómo cocinar los alimentos. Una noche, de luna llena, el gran anciano bailó alrededor del fuego y les contó a todos los pobladores de las islas el secreto más importante de todos. ¿Sabéis cuál era ese secreto? ¿No? Venid que os lo voy a contar. El secreto de los animales. Esa misma noche les enseñó a escuchar y a entender a las cotorras. Sí, sí, a las cotorras. ¿A qué es gracioso? Las mismas avisaban a los pobladores de la presencia de Huracán. Que realmente Huracán era el hermano menor del gran anciano. Y era un rebelde, un niño inmaduro, que siempre llegaba llorando y con vientos de lluvia. Así que, para todos los habitantes de las islas, fue una gran suerte poder saber cuándo Huracán llegaba a la isla. Concluidas las enseñanzas, el gran anciano ya decidió regresar a su casa y se fue, ¿a dónde fue? Al próximo cielo, lugar donde él vivía. Y los pobladores de las islas vivieron felices por muchos, muchos años. Y es de esta forma como los taínos recuerdan y cuentan la manera en que aparecieron las primeras personas, las primeras plantas y los primeros animales que poblaron estas preciosas islas. Y colorín colorado, este cuento taíno se ha acabado. ¡Guau! ¡Qué cuento más bonito! ¿Os ha gustado este cuento? De donde dicen que vino la gente, de Marianelli Albert Astasio. Esto es una adaptación de los cuentos de Fray Ramón Pane. Y me ha encantado, ¿sabéis por qué? Pues porque ya sé cómo fueron los primeros pobladores de las islas del Caribe. Y sobre todo de los primeros animales, de las primeras plantas. ¿Sabéis cuál ha sido mi personaje favorito? El gran anciano. Y el tuyo, ¿cuál ha sido tu personaje favorito? Bueno, espero que también haya sido el gran anciano, ¿eh? Así que nada, nosotros ya nos despedimos. Pero solamente te pedimos una cosa. Leer. Porque leer te hará contar grandes historias. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!